38 años de servicio ininterrumpido de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Puerto Iguazú. 9 años me toca estar al frente, 10 en total porque estuvimos un año de colaboradores en la intervención. Muy contento con todos los logros que se han llevado adelante a lo largo de estos 9 años. Y creo que acá quedó demostrado que cuando se trabajan con proyectos, con gestión y por sobre todo con una administración responsable en los recursos, se pueden lograr todos los objetivos que hemos logrado a lo largo de estos 9 años, pero nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de la gente. Así que en estos 38 años queremos agradecer en primer lugar a cada uno de los bomberos que pasaron por nuestro cuartel, empezando por nuestro fundador, el famoso conocido Negro Abogado, y a cada uno de los vecinos que son los que hacen su aporte todos los años, en estos últimos 9 años a través de la compra del bono colaboración, que hizo posible que hoy tengamos un cuartel nuevo, con equipamiento nuevo, con unidades nuevas, y ahora con la reciente inauguración de los locales comerciales, que van a pasar a darnos la posibilidad de tener ingresos propios y genuinos para seguir trabajando y seguir llevando adelante esta actividad tan importante dentro de una comunidad, que es la de salvaguardar vidas y bienes de todos los vecinos. Javier, bueno, acerca de este sorteo del auto, tenemos fechas ya, ¿no? ¿Cuándo es el sorteo? Exacto, el día 10 de junio vamos a estar llevando adelante el sorteo del cero kilómetro, en los próximos días vamos a estar anunciando en qué lugar y a qué hora lo vamos a hacer, así que invitar a los vecinos que aún no colaboraron, que se acerquen al cuartel, o que ingresen a nuestro Facebook, y a través de tres pasos, a través de mercado pago, débito, crédito, pueda adquirir su bono, colaborar con los bomberos, y a su vez tener la posibilidad de llevarse el Gol Tren cero kilómetro, que ya lo tenemos estacionado en el cuartel, y está esperando al dueño que dentro de pocos días de marcha se lo va a estar llevando. Bueno, Javier, le tenemos que decir feliz cumpleaños, porque, bueno, es el cumpleaños, a pesar que se recuerda a estos 38 años. Muchas gracias por la nota y por tu tiempo. No, gracias a usted y también la prensa por estar siempre, por ser parte de nuestra actividad, ya que sin ustedes la gente nunca podrían haber enterado del trabajo que venimos haciendo, y mucho menos acercarse a colaborar. ¡Gracias!